A todos y todas, nuestro saludo respetuoso y solidario a la representación de la sociedad civil, peticionarios de esta audiencia, a la ilustre y nutrida delegación del Estado guatemalteco, muchísimas gracias por acompañarnos. Las audiencias representan para la Comisión Interamericana un espacio que nos permite acercarnos a las partes, a los actores y representa también la gran oportunidad de poder escucharlos directamente a las partes y poder servir de puente de comunicación entre ustedes. Vamos a dar inicio a esta audiencia, señalando, dándole la palabra a los representantes de la sociedad. Con 15 minutos les pediría, por favor, que al distribuirse ustedes el tiempo puedan identificarse para que quede constancia en nuestros registros. Luego le damos la palabra al Estado. De inmediato, quiero destacar que el objetivo de esta audiencia tiene un especial interés para la Comisión Interamericana. La situación de las personas defensoras de derechos humanos y los distintos obstáculos que se pueden enfrentar en este noble papel de defensa de derechos. Entonces, poder tener la visión por parte de la sociedad civil a la Comisión es valioso. Inmediatamente, la palabra. Muy buenos días, distinguidos comisionados y comisionadas, representantes del Estado de Guatemala, delegación que viene de Guatemala. Agradecemos el espacio para estar en esta audiencia. Venimos a presentar nuestro caso sobre violación de los derechos humanos de personas defensoras en Guatemala, con énfasis en reparación a defensores que han sido criminalizados por defender la madre tierra y los bienes naturales. Tengo el agrado de presentarles a la delegación que me acompaña en esta mañana, el licenciado Hugo López de Paz, Carla Juárez, el señor Fausto Sánchez y mi persona, Álida Arana Vicente. Venimos en representación del Consejo del Pueblo Mayamán, Consejo del Pueblo Maya, CPO y Asociación Comisión Paz y Ecología. El objeto de nuestra comparecencia es contextualizar un incremento en casos de criminalización en contra de defensores indígenas que defienden la madre tierra. Visibilizar lo relativo a la temática de reparaciones de manera integral a defensores indígenas que han enfrentado procesos de criminalización en el derecho interno y han sido absueltos en dichos procesos. Presentar de igual forma la experiencia concreta del caso del señor Fausto Sánchez, que ha sido criminalizado y ha buscado acceder a una reparación en el derecho interno. Los principales aspectos de nuestra exposición se enfocan en las prácticas de criminalización en el sistema jurídico interno guatemalteco. Guatemala en los últimos años ha enfrentado retrocesos en el ámbito social y político debido a la cooptación de las instituciones públicas por poderes fácticos, asociados con empresas y crimen organizado. Desde el año 2017 se han denunciado la existencia de un pacto de corruptos en las más altas esferas de institucionalidad y del sector justicia. Se han incrementado la criminalización de líderes y lideresas, así como la presencia militar en los territorios indígenas y los proyectos extractivos. Hay una tendencia desde el Ejecutivo y el Legislativo de impulsar una agenda legislativa de carácter regresiva que busca limitar los derechos fundamentales. En este contexto se han sumado agresiones a defensores. UDFEGUA registró 493 ataques, incluidos 13 asesinatos en el año 2017, 391 ataques, incluyendo 26 asesinatos en el año 2018. Estos datos son indicadores de los riesgos que corren las personas al defender derechos. En total se han registrado 909 actos de criminalización en lo que va del año 2015 al 2017. La criminalización se convierte en una estrategia en detrimento de los defensores, por ello la CIDH entiende que la criminalización de los defensores se concreta mediante el uso indebido del derecho penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado, por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar sus labores en defensa y promoción. La criminalización a defensores se realiza en distintas formas, por ejemplo, interposición de denuncias falsas, tipos penales no conforme con el principio de legalidad, estigmatización, órdenes de aprehensión, demoras y prisión preventiva. Los pueblos indígenas han consolidado la defensa de los derechos colectivos a lo largo de la historia del país. Sin embargo, continúan los altos niveles de represión por defender la madre tierra, los bienes naturales y la libre determinación. En el año 2018, la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, luego de su visita en su informe oficial, identificó que el principal problema estructural de los pueblos maya, xinca y garífuna es el racismo y la discriminación, que llegan al punto de una segregación racial. Además, señaló que persisten patrones de violencia y represión, particularmente en los territorios indígenas, legado de violencia y genocidio del conflicto armado interno. En la actualidad, existe una fuerte conflictividad en territorios indígenas, esto derivado de proyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales, que se han establecido sin respetar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Las actividades extractivas y agroindustriales en Guatemala se establecen especialmente en áreas rurales y de difícil acceso, en donde no llega la presencia del Estado y las empresas dividen a las comunidades, las confrontan, sumado al daño de la contaminación, las secuelas en la salud de los pueblos y la destrucción de la cosmovisión de los pueblos. A continuación, dejo en el uso de la palabra a mi compañero Hugo de Paz. Buenos días, señores delegados de la Estado de Guatemala, y comisionados y comisionadas, mucho gusto de conocerlos. Yo voy a continuar con la exposición de esta delegación y continúo con el punto, el acceso a una reparación digna por casos de criminalización. La Organización de Estados Americanos ha reconocido el derecho a defender los derechos y su importancia en su resolución 2908 del año 2017, en donde instó a los Estados miembros a fortalecer las garantías para el ejercicio de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos, a que intensifiquen los esfuerzos para adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad, la integridad personal de las personas defensoras y de derechos humanos y sus familias. En este contexto, en Guatemala, se ha logrado demostrar, por medio de casos de alto impacto de criminalización de personas defensoras, declaradas con falta de mérito, sobreseídos o absueltos, todo el aparataje de acciones políticos judiciales sin fundamento, encaminadas a detener y entorpecer las acciones de los defensores. Se puede hacer mención, por ejemplo, de casos emblemáticos de personas defensoras que han resultado sobreseídas o absueltas. Fausto Sánchez Roblero, en San Pablo, San Marcos, en el año 2017. Gerson Morales y Juan Estuardo Cal, en el Estor y Zaval, en el año 2018. María Toledo, Florentino Castañeda, Alfredo Baltazar Pedro, Diego Diego Marcos, Susana Elizabeth Toledo, Juan Ercita Toledo, en Santa Iglaria y Santa Cruz Barías, Huehuetenango, en el año 2018. Juan Bautista y José Manuel Coxaquil, en Choctum, Basila, en Alta Verapaz, en el año 2018. Irineo Plucrargo, Clemente Pérez, en San Pablo, San Marcos, en el año 2018. Y Abelino Chucal, en Libiston y Zaval, en el 2019. Derivado al creciente número de casos de defensores criminalizados en Guatemala, a los cuales el Estado ha violentado el derecho de defender derechos, surge la obligatoriedad de análisis tanto por instancias estatales como instancias internacionales sobre procesos de reparación a personas defensoras que han sido criminalizadas y han resultado absueltas de procesos legales. Mediante el proceso de reparación se busca el reconocimiento de una violación a un derecho, restitución integral en la medida de lo posible a la situación anterior de la violación del derecho, mejorar las condiciones y redignificación de las víctimas. La reparación es entonces una noción contendida dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente en su artículo 63.1, en donde especifica, cuando se decida que hubo una violación de un derecho o libertad protegidas en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice lesionado el goce de su derecho o libertad con culcados. Dispondrá así mismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de las medidas o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada. Asimismo, en el 2016 se adoptan los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y las graves violaciones al derecho internacional humanitario, estableciendo la importancia del derecho de las víctimas a interponer recursos, obtener reparaciones, estableciendo los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. En virtud de lo anterior, se presentan crecientes retos en cuanto a una reparación con la integralidad de personas que han sido criminalizadas, principalmente en el derecho interno del Estado de Guatemala, ya que no existen mecanismos efectivos para la protección de personas defensoras. Esto a pesar de las recomendaciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Guatemala, en el año 2014, en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala, en donde significa que el Estado debe implementar en un plazo razonable una política pública para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos. Instituciones como COPREDE, en acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil en el año 2017, iniciaron esfuerzos por la creación de una política pública, pero este proceso no ha registrado avances significativos desde mediados del 2018 y varias de las organizaciones de la sociedad civil que participaban se han retirado del mismo por la falta de certeza en el proceso. Además, se han generado insumos alternativos por parte de instancias con el Ministerio Público, como el caso del Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que tiene por objetivo ser una herramienta para la investigación y persecución penal de los delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Resultando dentro de su contenido, el Estado tiene el deber de respetar y garantizar, así como investigar, enjuiciar y sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su jurisdicción, conteniendo dicho instrumento todo un apartado sobre la temática de reparaciones, pero en ningún momento se hace mención del tema de reparaciones en cuanto a personas defensoras que han sido criminalizadas y hayan resultado absueltas, y mucho menos un procedimiento específico a seguir. Es relevante la observación realizada por la Procuraduría de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Guatemala en su informe Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala entre el compromiso y la adversidad en el año 2019, en donde indican no ha habido sanciones contra actores privados que presentan denuncias infundadas ni contra operadores de justicia que avanzan los casos y contraviniendo la normativa y procedimientos nacionales, tampoco ha habido reparación para las personas defensoras involucradas a pesar de los significativos impactos negativos causados. Dichos impactos abarcan daños a nivel personal, familiar y tejido social, de los cuales el Estado no se hace responsable. Para seguir con la contextualización, en el presente caso se tiene el análisis de la experiencia en concreto por medio del caso impulsado en cuanto al tema de reparación del sistema jurídico interno. Son tres puntos relevantes. El primero, antecedentes del caso. Todo se relaciona con torno al río Salá, que es un afluente de suma importancia para los vecinos de las comunidades de San Pablo, San Marcos. La vida de las personas, familias y colectivos está organizada alrededor de la existencia de este río. No se trata solamente del valor de uso que tienen las personas para este río, sino que el significado desde la cosmovisión maya que le asigna es particular y está ligado a las creencias espirituales del pueblo mam, que lo reviste de un carácter sagrado. En el 2009, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales aprueba el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Hidrosalá a ubicarse en la finca argentina en el municipio de San Pablo, departamento de San Marcos. Esta aprobación se dio a pesar de que las autoridades legítimas presentaron oposición en el año 2008. En este contexto, también en el año 2011, el Ministerio de Energía y Minas, por medio de acuerdo ministerial, autoriza de forma definitiva el proyecto hidroeléctrico por un plazo de 50 años. El Estado de Guatemala no realizó la consulta previa, libre e informada, la que estaba obligada conforme al convenio 169 de la OIT, pues este impactaría de manera directa e indirecta la vida de las comunidades indígenas de aquel lugar. En el año 2014 se suscitan ciertos hechos violentos, puesto que la empresa o la hidroeléctrica Hidrosalá entra en maquinaria a la finca argentina y pues aducen de que los comunitarios son los que queman esta maquinaria. Sin embargo, pues por información manejada por la población, se supo de que ellos mismos habían llevado a cabo este hecho para criminalizar después a las autoridades comunitarias. De acuerdo con UDEFEGUA, entre los años 2014 y 2015, las primeras órdenes de captura se dan en contra de 10 líderes comunitarios, dentro de ellos encontrándose don Fausto Sánchez Roblero. Los tipos penales, como siempre, son utilizados plagio, secuestro, asociación ilícita, robo agravado, atentado con agravación específica, entre otros. Segundo punto, detención y procesamiento del señor Fausto Sánchez Roblero. Fue detenido en su residencia el 10 de diciembre del año 2014, en hora de la madrugada. Lastimosamente, pues él enfrentó dos procesos penales. El primer caso se abrió a juicio por los delitos de secuestro y asociación ilícita, el 13 de febrero de 2015. Y después de varias incidencias, pues se llevó a cabo el debate en el año 2016. Después de estar un año y seis meses en prisión preventiva. Posteriormente, el 18 de agosto de 2016, se emitió sentencia absolutoria. Y entre las consideraciones, el tribunal señaló que el señor Sánchez Roblero participaba activamente en organizaciones comunitarias, lo que obviamente no implicaba que esto se tratara de una estructura criminal. El segundo proceso dio inicio en enero de 2015. Y en marzo de 2017, dos años y tres meses después de haber estado en prisión preventiva, recupera su libertad. Algo muy importante, el punto número tres, la búsqueda de la justicia por los daños sufridos. En el año 2017, en el mes de abril, se presenta denuncia en contra de los operadores de justicia y personas que promovieron los procesos infundados en su contra. El objetivo era evidenciar el uso indebido de derecho penal en su contra y en consecuencia obtener una reparación por los daños ocasionados, puestos que estos son aspecto físico, psicológico, moral, daño al tejido familiar, daño a la integridad personal, a los miembros de la familia, daño al proyecto y a la vida familiar y el daño psicosocial, así como los impactos en el tejido social. Lastimosamente, no pudo avanzar esta denuncia, fue desestimada, se tuvo bien la oposición, pero el juez competente dictó la desestimación. Se vuelve a presentar nuevamente una nueva denuncia en el año 2018 a finales de este año y por el momento, lastimosamente, pues esta fiscalía que se presentó ante la Unidad de Activistas de Derechos Humanos de Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, únicamente se ha concretado a recopilar copias de los expedientes de los procesos que enfrentó y la realización de las evaluaciones psicológicas y médicas a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Con base en lo expuesto, entonces, los peticionarios solicitamos, primero, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ejerza sus funciones de protección a través de solicitar al Estado de Guatemala que adopte un mecanismo para implementar medidas de reparación, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición para defensores de derechos humanos que hayan sido criminalizados por su labor y hayan obtenido una sentencia absolutoria. Segundo, que se inste al Estado de Guatemala que cumpla con su deber de garantía y proceda con la debida diligencia a investigar y sancionar a las personas responsables de las violaciones a derechos cometidos en contra del señor Sánchez Roblero a través de una persecución penal objetiva y que se considere el contexto de criminalización al que fue sometido. Tercero, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado de Guatemala implementar un mecanismo para dar seguimiento al presente caso e informe de forma periódica a esta comisión. Y por último, cuarto, al Estado de Guatemala se solicita que cese la criminalización en contra de los líderes y lideresas indígenas que defienden la madre tierra y los bienes naturales. Tengo a bien presentar a mi compañero Fausto Sánchez Roblero. Vamos a dejarlo para la réplica, ya tienen los 15 minutos agotados. Para la réplica. Le damos la palabra a la representación del Estado guatemalteco. Muchas gracias. Muy buenos días, ilustres comisionados, señora Presidenta de la Comisión Interamericana, honorables representantes de la víctima y peticionarios. El día de hoy me voy a acompañar en la delegación guatemalteca por el ilustre embajador del Estado de Guatemala ante el Ecuador, el Secretario de Asuntos Agrarios de la República de Guatemala, la Cónsul del Estado de Guatemala en el Ecuador, así como los demás funcionarios de la COPRE en materia de derechos humanos. Muy buenos días a todos. El Estado de Guatemala agradece la oportunidad de celebrar esta audiencia temática con el objeto de analizar la situación de violaciones a derechos humanos de personas defensoras en Guatemala. Reciban todos un cordial saludo de parte de las altas autoridades del Estado de Guatemala, las cuales valoran el ahínco con que se conduce este órgano interamericano de derechos humanos de manera permanente y oportuna, por la efectiva vigencia y respeto de estos derechos en cada uno de nuestros países. Gracias, ilustres comisionados y representantes de la comunidad de defensores de derechos humanos. Me permito en nombre del Estado de Guatemala expresarles que Guatemala respeta y reconoce el derecho a defender derechos, siendo así que cuenta con instancias orientadas a la implementación de medidas efectivas para garantizar la legítima defensa de los derechos humanos en un ambiente de legalidad. Tal es el caso de la Dirección de Mecanismos de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Administradores y Operadores de Justicia, Periodista y Comunicadores Sociales, como una de las direcciones de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos. Asimismo, es preciso indicar a esta ilustre comisión que, atendiendo al mandato de la sentencia al caso Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala, emitida por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 28 de agosto del 2014, el Estado, a través de COPRE, ha venido trabajando constantemente en la elaboración de una política pública para la protección de las y los defensores de derechos humanos. En este sentido, desde el inicio del proceso de formulación, COPRE, como responsable de parte del Estado de implementar este aspecto de la sentencia, asumió un compromiso de poner en marcha una metodología de elaboración de política bajo los principios de consulta amplia y participación activa. Por consulta amplia, se entendió la consulta con defensoras y defensores de derechos humanos de los diferentes grupos de defensa, a nivel local, regional y nacional. Para realizar esto, se tomó en cuenta la pertinencia de género, étnica y territorial, abarcando toda la gama de áreas temáticas de la labor de defensa de derechos. Incluye en esta perspectiva, metodología de participación de todos los actores estatales que están involucrados en el tema de protección, tanto a nivel nacional como local, lo que permitiría la garantía en el contenido de la política y el empoderamiento institucional del producto final para su implementación. Por participación activa, se entiende una metodología de participación directa de las defensoras y defensores participantes en el proceso de la redacción del documento base de la política. Esto significa que, desde el inicio del proceso de la formulación de la política de protección de defensoras y defensores, a partir de un documento base de propuesta de política, se realizará una consulta que permitiera abrir el texto en su totalidad a las sugerencias y añadidos, utilizando un mecanismo de presentación de propuestas de cambio que permita su sistematización, considerando como fundamental la retroalimentación del documento de integración. Para la puesta en marcha del proceso, se decidió trabajar en tres niveles de participación. Uno, el nivel político. A través de un grupo promotor de la política pública para la protección para los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, constituido por la fiscal general y jefa del ministerio público, el presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobernación, la ministra de Trabajo, el secretario de Planificación de la Presidencia y el director general de la Policía Nacional Civil, cuyas funciones serán respaldo político al proceso de formulación de la política pública. B. Compromiso de acuerdo con el mandato de cada institución que permita la formulación de la política pública de protección a defensoras y defensores. Y C. Validación, aprobación e implementación de la política pública de protección a defensoras y defensores. Nivel técnico. Dos equipos técnicos, uno del Estado y otro de sociedad civil. El primero, constituido por los cuadros técnicos de los miembros del grupo promotor e instituciones que tendrán un rol en diferentes niveles en la implementación de la política. El equipo de sociedad civil, constituido por personas que, con el criterio de representatividad, tienen un nivel de conocimiento del tema de protección. Situación actual. Se cuenta con un documento base de la política pública para la protección de las y los defensores de derechos humanos, la cual contiene tres ejes. A. Prevención. B. Protección. Y C. Procuración de justicia. Definidos de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos y a lo establecido en la sentencia del caso defensor de derechos humanos y otros versus Guatemala. Cada eje cuenta con sus líneas estratégicas y acciones. Este documento base fue aprobado por el grupo promotor en marzo del año 2018. A partir de la solicitud a COPRED en junio del 2018 de algunas de las organizaciones de sociedad civil participantes en el proceso de formulación de la política de protección a defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, requiriéndose trabajo en la generación de condiciones de voluntad de parte de algunas de las otras instituciones del Estado que conforman el proceso de la elaboración de la política de protección, se llevaron a cabo diferentes esfuerzos por parte de COPRED para encaminar la agenda sobre defensoras y defensores de derechos humanos en algunos de los aspectos interinstitucionales que aborda la materia de protección. En este sentido, se trabajó intensamente en la reconfiguración de la instancia de análisis de ataques a defensoras de derechos humanos y defensores, espacio bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación con la participación activa de COPRED. Después de varios meses en que COPRED realizó esfuerzos para generar condiciones adecuadas para la continuidad del proceso para la formulación de la política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala, en el año 2019, COPRED decidió reiniciar el proceso de formulación de la política pública de protección, estableciendo una hoja de ruta con dos componentes paralelos. Uno, revisión y retroalimentación de la propuesta de política de protección en su marco estratégico, documento base aprobado en febrero del 2018 por parte del Grupo Promotor, como instancia política de alto nivel por parte de las instituciones participantes en el Grupo Técnico de Instituciones del Estado. Actualización del documento diagnóstico de la política como definición del problema que constituye el porqué de los objetivos estratégicos y las acciones contenidas en el marco estratégico de la política. En cuanto al primer componente, habiendo concluido en la redacción de un documento base de la política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos de Guatemala, que constituye el marco estratégico y de acciones en materia de prevención, protección y procuración de justicia en el ejercicio del derecho a defender derechos, se retroalimentó al mismo por parte de las instituciones del Estado que activamente han participado en el proceso de formulación, esperando que la reincorporación de la sociedad civil aporte elementos nuevos, lo que ha dado como resultado afinar algunos aspectos del contenido del marco estratégico y poner en perspectiva de la situación de defender derechos a los participantes técnicos que asistieron a las reuniones anteriores. El segundo componente es la actualización del diagnóstico de la situación que viven las y los defensores de derechos humanos en el ejercicio del derecho a defender derechos. Tiene como meta que quede incorporado dentro del documento base y que sistematice de manera a formar la información que deriva de las instituciones del Estado y de la sociedad civil. En esta mesa, en esta línea, se ha creado una mesa específica del grupo técnico, tanto de instituciones del Estado como de sociedad civil, que está trabajando en la elaboración de un marco conceptual que permita el análisis de las estadísticas e información sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos. Esto permitirá retroalimentar el diagnóstico y está permitiendo que las organizaciones de sociedad civil participen activamente en el proceso de discusión sobre un aspecto clave de la política de protección. Es importante señalar, ilustres comisionados, que este contexto se ha creado por indicación del Grupo Técnico de Instituciones del Estado, ACOPREDE, que es el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Organismo Judicial, a la constitución de una mesa técnica para la elaboración de una metodología de análisis de patrones de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, con el propósito de aportar elementos de análisis criminal que permitan una comprensión de la situación de las defensoras y defensores en Guatemala. Lecciones aprendidas del proceso de formulación de la política de protección. En el plano del cumplimiento de la sentencia, el proceso de formulación de la política de protección de defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala ha permitido aún la complejidad del contexto político, el establecimiento de un espacio de construcción de consensos entre instituciones del Estado y organizaciones de defensores, esto como resultado de la decisión de hacer efectivo el mandato de la sentencia del caso de defensor de derechos humanos versus el Estado de Guatemala, por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho espacio de consenso significó el desarrollo de un esfuerzo colectivo de construcción de conocimiento en torno al derecho a defender derechos, siendo que el resultado no ha sido exclusivamente un documento base de política, sino la generación de un conocimiento que permite a los equipos técnicos del Estado constituir un enfoque acertado de acuerdo con la doctrina reconocida sobre este derecho, lo que permite poder desarrollar capacidades para la implementación de la propia política de protección, en particular las instituciones del Estado que tienen el rol del sistema de justicia criminal. En el plano metodológico, el proceso de formulación de la política de protección se aplicó el consenso como mecanismo para determinar los acuerdos en su contenido, lo que implicó un trabajo lento, pero que permitió una discusión amplia y una identificación de los aspectos doctrinales de las dinámicas del ejercicio de defensa de derechos, por un lado, además de la identificación de las dinámicas institucionales para poner en marcha las garantías de tal derecho. Esto significa no sólo un aprendizaje de parte de los actores participantes, sino el inicio de la creación de espacios de vinculación entre la labor de la defensa de derechos humanos y las acciones de su garantía desde el Estado. El consenso lleva también a la identificación de la necesidad de la elaboración de formulación de conceptos operativos para la comprensión de la labor de defender derechos, además de la construcción de una semántica compartida para establecer los criterios de implementación de la política de protección. No es sólo un tema de saber técnico, sino de acuerdo sobre cómo entender la orientación de las acciones desde la política pública. Esta iniciativa del Estado de Guatemala también tiene sustento en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidas, emitida en diciembre de 1998 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se señala la responsabilidad y deber primordial de los Estados de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas, para que toda persona sometida a su jurisdicción individual o colectivamente pueda disfrutar de la práctica de todos los derechos y libertades. El Estado de Guatemala reitera sus esfuerzos por reforzar y garantizar el libre ejercicio y labor de los defensoras y defensores de derechos humanos, confiando a su vez en el ejercicio serio, responsable, consciente y veraz de sus actuaciones. Declarado la anterior, oportuno es manifestar que el Estado tiene también la obligación de administrar justicia cuando así sea requerido por cualquier persona que haga efectivo su derecho de acción o de petición. De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, es debe del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia y la seguridad. Debemos dejar por sentado entonces que el fin primordial de iniciar un proceso penal no es buscar que se dicte una sentencia condenatoria, sino esclarecer los hechos sometidos a conocimiento del sistema judicial del Estado, lo cual no puede advertirse desde ninguna perspectiva como una criminalización, sino como la búsqueda de la verdad y la justicia, la cual se materializa con la resolución del caso. Guatemala cuenta con instituciones que velan por la legalidad dentro de los procesos penales, siendo algunas de estas la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina Nacional contra la Tortura, ante las cuales puede ponerse las consideraciones y vulneraciones de algún derecho humano. Para terminar, honorables, ilustres miembros de la Comisión, en Guatemala y como Estado también estamos preocupados sobre el tema de la prisión preventiva, es un tema que afecta no sólo también a los defensores de derechos humanos, sino también a varios grupos o privados de libertad sobre el exceso de dicha prisión. Instamos a la propia Comisión Interamericana para que tal vez en otro espacio se pueda hacer un análisis profundo y serio sobre la situación del exceso en la aplicación de la prisión preventiva y el plazo racionable sobre esa prisión preventiva. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder con la participación del comisionado Joel Hernández, bueno, es el relator para los privados de libertad y sé que, y amigo de todos, sé que tiene aquí una posición muy contundente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Y empiezo por saludar muy afectuosamente a los solicitantes, miembros de la sociedad civil de Guatemala por traer este tema a nuestra atención y también a la ilustre delegación del estado de Guatemala por acudir a esta audiencia y además de esta manera abierta, franca, transparente y propositiva. Retomo el último tema que usted mencionó porque ciertamente es un tema de enorme preocupación para la comisión. El abuso de la prisión preventiva es un tema que aflige a toda la región. El promedio en la región es de 36% de personas privadas de la libertad que se encuentran en prisión preventiva. Sin embargo, estos números son excedidos en muchos de nuestros países y el reconocimiento que hace usted de la situación en Guatemala debe de ser valorado. Aquí lo que puedo decir desde ya es ponernos a la disposición del estado de Guatemala para trabajar este tema con autoridades y con sociedad civil. Es un tema que ha estado en la agenda de la Relatoría de Personas Privadas de la Libertad desde el 2017 en donde se hizo un informe sobre personas privadas de la libertad en prisión preventiva y después se produjo un informe sobre medidas alternativas. Entonces, con otros países hemos tenido ya acercamientos para celebrar mesas de trabajo, tienen que ser interinstitucionales para compartir la práctica de la región en materia de medidas alternativas y ahí ojalá pudiéramos generar una alianza en el futuro. Pero, si bien ese es un aspecto del tema que nos traen a nuestra atención, yo quisiera comentar una cosa y luego también formular una pregunta. Por una parte, a mí me alegra ver el efecto del sistema interamericano en nuestros países. La manera en la cual una sentencia, la de 2014, defensor de derechos humanos contra Guatemala, ha tenido una repercusión a nivel nacional, es una muestra más de la potencia que tiene el sistema interamericano como una manera de avanzar políticas públicas y medidas de protección en materia de derechos humanos. Es un buen ejemplo de la complementariedad del sistema interamericano con los esfuerzos nacionales. Yo procuro siempre no ver desde un punto de vista confrontacional cuando estamos en una audiencia de la comisión o en un caso ante la comisión o un caso ante la corte, nunca lo he querido ver como un tema de vencedores y vencidos, para mí es un tema de cooperación. Y cuando después de un proceso llegamos a una sentencia, esta tiene que verse siempre positivamente porque como ustedes nos han expresado, tiene efectos directos, tangibles en nuestras sociedades y eso me anima a hacer un llamado una vez más a Guatemala como lo hacemos con todos los países a estrechar la cooperación con el sistema interamericano. Es por el bien de todos. Dicho esto, lo que también a mí me gustaría conocer un poco más en detalle son dos cosas que estoy escuchando en el debate. Una muy importante que tiene que ver con la causa raíz de la conflictividad y esto tiene que ver en la realización de proyectos de tipo industrial, económico, extractivo que se realizan en territorios indígenas en donde existen poblaciones originarias. y aquí el derecho internacional ha avanzado mucho en la evolución de una norma de consulta previa, libre e informada y en algunos casos según la magnitud de una actividad en el consentimiento previo. Creo que está sumamente demostrado que en la medida en la que avanzamos, empezamos con una consulta previa, vamos a estar eliminando cualquier otro foco de conflictividad. Entonces, ese es un punto que quiero resaltar de esta audiencia. El segundo, y aquí me gustaría escuchar, fueron ustedes muy detallados en explicar las políticas públicas interinstitucionales que han desarrollado para proteger el derecho a la defensa, pero quisiera saber si dentro de los planes hay mecanismos de protección de defensores y periodistas como existen en otros países en donde pueda haber una protección directa, inmediata a quien está ejerciendo el derecho a defender derechos. Gracias, presidente. Comisionado, relator especial. Me está ascendiendo dos veces. Bueno, buenos días. Sale más rápido, comisionado, que relator. Está bien, está bien. Estaría honrado. Buenos días. A la delegación del Estado y a la sociedad civil. La verdad es que agradezco el debate abierto y franco. Me parece muy interesante que el Estado haya venido con esta delegación a responder las inquietudes planteadas por las organizaciones. Yo creo que, a ver, retomo un poco lo que ha dicho el comisionado Hernández. Me parece que acá está la clave de parte de la solución a este problema. Me parece que hay un aspecto de prevención y otro de protección. en materia tanto de defensores de derechos humanos como periodistas. Déjenme decirle que yo estoy ya entrando en mi último año como relator. Seis años. He ido seis, siete veces a Guatemala. El tema recurrente es la falta de la construcción de una política pública en materia de protección. Y hemos tenido fallos de la Corte, recomendaciones de la Comisión, visitas sin loco. Personalmente me he involucrado en un proceso parecido al que están llevando con defensores en el caso de periodistas, pero estoy asistiendo al segundo cambio de gobierno y finalmente no se concreta. Esa hay que decirlo con total transparencia y honestidad. Es decir, hemos hecho ustedes, la sociedad civil y los organismos internacionales, hemos hecho todos los esfuerzos, incluso hasta, yo diría, todo el mundo aportando hasta financieramente, espiritualmente, con todas las ganas de que salgan. Y finalmente, no cuajan, no se concretan. Y sí tenemos alrededor de Guatemala buenas prácticas porque Honduras adoptó un mecanismo de protección de defensores y periodistas. México adoptó un mecanismo de protección a defensores y periodistas. Colombia ya hace más de dos décadas, ahora Ecuador está discutiendo uno. Entonces, me gustaría, también con la misma apertura que ha tenido el Estado y la delegación, me gustaría que nos compartieran cuáles son los obstáculos concretos más allá de los procesos de construcción que obviamente nos parece muy bueno que sean participativos, pero hay un momento en el que la responsabilidad es del Estado y el Estado es el que tiene que decir, bueno, vamos a poner en marcha un mecanismo y todos los mecanismos son perfectibles sobre la marcha. El de México ha tenido dos revaluaciones, el de Colombia ya varias más. Entonces, ahí nos gustaría saber cuál es el obstáculo concreto, si es político, si es económico, de qué característica es para poder, digamos, poder salir de esta situación que ya lleva más de siete años. Sobre el acceso a la información y la consulta previa, también me parece que los ejemplos que daba la sociedad civil son muy claros, muy ilustrativos en cuanto a que, claro, las comunidades de pronto se levantan y ven máquinas trabajando y ven permisos que ya han sido, digamos, otorgados a las empresas. Entonces, me parece que ahí, en una serie y protocolizada, estamos trabajando justamente en la relatoría una suerte de protocolo de cómo debe ser el acceso a la información y la transparencia en materia de consulta de emprendimientos extractivos, no es un problema solo de Guatemala, pero es un problema y sería bueno también poder colaborar en que fuera previsible el desarrollo de una industria extractiva. Y la segunda y última pregunta es del caso concreto que ustedes mencionaban que vamos a escuchar a Fausto ahora. Digamos, y es para ambos, si en Guatemala existe algún mecanismo específico normativo reglado de indemnización o reparación para los casos de una persona que haya sufrido una presión preventiva digamos que luego se determina que fue injusta, arbitraria y no acorde a derecho. O si lo están construyendo con este caso sobre la marcha, es decir, porque digamos en muchos países existe ya una norma de reparación específica que facilita esto, entonces, ¿cuál es el camino aquí en Guatemala para poderlo seguir? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, yo voy a hacer algunos, quisiera esquematizarlo en tres conceptos, se está trabajando para una política pública que de manera abarcadora tenga lo que los procesos de protección en todos los espacios para favorecer el trabajo de defensores de derechos humanos. Ya se ha dicho, bueno, es un proceso que data de bastante tiempo, pero hay entonces una propuesta de no sólo contar con un protocolo, sino con una política pública para abordar esta situación. El otro concepto que quisiera introducir es la criminalización, que es un poco el sentido de la solicitud, de la petición, la criminalización de la actuación de los defensores frente a los procedimientos que hay en el desarrollo de proyectos, etcétera. Puntualmente el caso de la protección de los defensores del territorio, defensores de la tierra, de las poblaciones indígenas. Ese concepto de criminalizar esta posición con un uso indebido del derecho penal. y el otro concepto es el papel del sistema judicial en esto. Si reconocemos que hay una criminalización de la actuación de los defensores ante estos procesos de desarrollo, decía el comisionado Joel, la causa subyacente qué es lo que se por qué se da esta situación, por qué se acusa a los defensores de derechos humanos, diferentes tipos penales. Entonces, la posición hoy de la sociedad civil es una demanda de reparación frente a ese uso indebido abusivo de la norma penal para colocar a los defensores en esta posición de someterse a procesos penales. El Estado identificaba con una precisión que reconozco, es así, el deber de la administración de justicia, la averiguación de la verdad, en un concepto de legalidad de las actuaciones. Pero mi pregunta o mi comentario para escuchar sus reflexiones es si en este protocolo de actuación, si en esta política pública, está siendo reconocido precisamente que frente a la identificación y eso lo hemos analizado en la Comisión Interamericana, que los defensores de derechos humanos están siendo criminalizados por sus actuaciones. Si eso va a estar, está contemplado en la, en este concepto de política pública para para que quienes, sistema judicial o los propios ciudadanos que demandan una, el papel de la justicia, se identifique esta realidad en la que se exponen, en la que están los defensores de derechos humanos, frente a determinadas situaciones de la vida pública, del desarrollo incluso, o sea, hoy hablamos de las industrias extractivas, tratando de sacarle a nuestra tierra todo lo que valioso ella tenga, entonces, ese papel es un papel difícil, porque hay realmente una situación de quienes impulsan estos proyectos son, también tenemos este informe de empresas y derechos humanos, impulsan estos proyectos también con el concepto del Estado que tiene que identificarse también muy claramente el desarrollo no es opuesto a la conservación de los derechos, de los pueblos, de la protección del ambiente, todo eso va en conjunto. Entonces, un poco mi preocupación es si en este proceso que ya se hace un tanto largo por las distintas etapas que ha tenido, se ha considerado que es importante identificar que tratándose de una utilización indebida del derecho penal con un efecto de criminalizar la acción o el papel de los defensores de derechos humanos tendrá o debe tener un impacto en el sistema de justicia para obtener reparación que es lo que hoy se ha planteado en esta audiencia. una el estado incluye en esto los criterios de la reparación a la que pueden tener derechos eso debe estar entonces en este si no existe un documento una norma expresamente contar con un instrumento que pueda identificar para los defensores de derechos humanos una forma de demandar precisamente una reparación que creo que eso es lo que hoy la sociedad civil plantea que no se cuenta y a pesar de que puede darse una interpretación del derecho a la reparación frente a los daños que se le ocasionan a cualquier persona pero ¿cómo logramos producir en este en esta relación de acuerdo de buscar fórmulas para garantizar criterios de reparación o de reconocimiento que se trata de una forma de criminalizar y si estamos criminalizando una posición lo que tenemos es que saber que eso no es lo correcto no debemos criminalizar a los defensores de derechos humanos ¿cómo vamos a garantizar qué criterios vamos a utilizar para que de suceder el sistema judicial las posiciones del Estado sirvan para lograr que las personas tengan una reparación un poco el planteamiento de lo que en la audiencia se busca que es presentar esta demanda de reparación frente al Estado yo voy a darles la palabra para que creo que Fausto es quien va primero a exponer y luego le vamos a dar los cinco minutos les he saludado en mi en mi idioma materno muy muy buenas tardes para todos especialmente a los comisionados y a los representantes del Estado yo como Fausto Sánchez verdad como cualquier persona a lo largo y ancho de nuestro país defensora y defensores de los derechos líderes y lideresas indígenas fui víctima de la criminalización del Estado guatemalteco puedo decir a viva voz y en carne propia que el Estado guatemalteco históricamente y hoy en día es un violador en serie a los derechos humanos para mí y para nosotros como pueblos es una gran aberración el papel del Estado guatemalteco verdad que siembran delitos falsos en especialmente a personas y autoridades indígenas en territorios indígenas yo puedo decir a viva voz de que fui torturado y viví torturado dos años y tres meses injustamente por el Estado guatemalteco este daño que el Estado me causó no sólo Fausto Sánchez sufrió y padeció sino realmente niños indefensos vivieron y aún no comienzan a superar este trauma psicológico que ellos vivieron que son mis hijos mi esposa hay un daño irreparable hay un daño realmente verdad en la salud hay un daño que me causaron realmente que es económicamente físicamente moralmente y en la salud este daño verdad este daño causado por el Estado yo quisiera pedirles precisamente de que se haga responsable de reparar esos daños quiero decir de que realmente el Estado interrumpió la armonía y la vinculación familiar y con la madre tierra porque yo lo que trabajo lo que siembro a la madre tierra eso es lo que me da de comer eso es lo que llevo para mis hijos imagínense ustedes dos años y tres meses al no estar yo como padre de familia y responsable de llevar la alimentación quién creen ustedes que les dio de comer a mis hijos quién los vistió a mis hijos quién les dio educación a mis hijos entonces hubo una interrupción familiar porque un mi hijo de 14 años tuvo que emigrar para qué para darles de comer a los pequeñitos porque yo estaba preso bajo los delitos falsos de dos procesos por plagio y secuestro hoy estoy aquí en busca de justicia porque cómo es posible con el hecho de ejercer mi derecho a defender derecho y nuestra madre tierra y como respuesta es criminalizar es ser un criminal no puede ser posible entonces por lo tanto vuelvo a repetir ante los honorables comisionados de que el estado investigue a los operadores de justicia y a los trabajadores de la misma empresa que tanto daño me causaron y marcaron mi vida y que respondan por los daños y perjuicios que hicieron a mi persona y al tejido social del pueblo mayamán y también que cese la persecución y la criminalización en contra de nuestras autoridades indígenas y en contra de líderes y lideresas indígenas porque en el municipio de San Pablo existen siete órdenes de captura todavía vigentes siete órdenes de captura todavía vigentes entonces yo quisiera pedirles al estado de Guatemala para que realmente respete los mandatos de organizaciones internacionales en materias que velen por los derechos humanos y en materia de derechos humanos porque realmente ustedes son los primeros en hacer a que se cumplen las leyes en nuestro país pero en Guatemala es todo lo contrario es todo lo contrario los que representan el estado son los primeros en que han violado las leyes de nuestro país y por lo tanto en Guatemala el estado jamás ha organizado ni una sola consulta antes de la exploración y explotación de los bienes comunes naturales que existen en nuestros territorios nunca ha existido ninguna sola consulta organizada por el estado guatemalteco entonces vuelvo a repetir de que realmente yo sí lo puedo decir a viva voz porque se lo he vivido en carne propia de que el estado es un violador en serie a los derechos humanos que atentaron en contra mi dignidad como ser humano y en contra de la dignidad del pueblo maya que vivimos en el país de Guatemala Chonte muchas gracias 20 segundos muy bien queremos mencionar que efectivamente como decían los representantes del estado existe una política de protección de defensores sin embargo la desconocemos porque no tiene los mecanismos de implementación no tiene los mecanismos para garantizar que en verdad a los defensores y defensoras especialmente a los líderes indígenas se les va a respetar su vida quiero mencionarles un dato muy importante que no hice en mi primera presentación en el año 2019 llevamos 402 agresiones de las cuales hay 277 actos de criminalización 15 asesinatos de defensores en su mayoría indígenas de las comunidades 8 allanamientos y 9 denuncias de tortura entonces es decir podemos abordar de que si existe era una política dentro del plano formal pero a los líderes a las lideresas a los defensores y defensoras nos están matando en Guatemala y eso queremos que se visibilice acá especialmente porque mencionan también de que hay instituciones como la PDH Procuraduría de Derechos Humanos que está para dar seguimiento sin embargo precisamente hoy en el Congreso de la República se le citó y hay toda una un plan para destituirlo porque está él muy vinculado y muy cercano a los defensores y defensoras de los derechos de los pueblos por otro lado también se menciona que hay una oficina contra la tortura y efectivamente hace unas dos o tres semanas se terminó de integrar porque en el Congreso llevaban más de tres años y las relatorías no se habían terminado de nombrar entonces si recientemente tenemos este tipo de acciones ¿cómo podemos garantizar de que haya un seguimiento un mecanismo y un compromiso? quiero mencionar también que aquí la distinguida presidenta de la comisión mencionaba por qué se acusa a los líderes indígenas se acusa porque los líderes indígenas están defendiendo a la madre tierra los derechos colectivos están defendiendo el derecho a la consulta y lamentablemente el sistema de justicia en Guatemala también ha sido cooptado por la corrupción y el crimen muchos de los jueces son muy ágiles para emitir órdenes de captura sin fundamentos y pruebas reales contra los defensores pero cuando se trata de venir y absolver a personas sindicadas en acciones de corrupción son absueltos de manera inmediata muchas gracias vamos a darle la palabra al Estado muy amable muchas gracias voy a empezar respondiendo algunas de las inquietudes que los ilustres comisionados tienen específicamente sobre voy a empezar con los obstáculos que hemos tenido precisamente con el tema de la elaboración de la política la elaboración de la política como bien lo manifesté en la exposición está coordinada por un grupo promotor uno de los obstáculos más grandes que hemos tenido y lo hemos tratado de quebrar es la generación de confianza de ahí partimos como Estado como Administración de Coprede conjuntamente con las instituciones del Estado que nuevamente aproximadamente hace siete meses se retomó el mecanismo para la construcción de la política y contamos con la presencia continua de UDEFEUA como organización de la sociedad civil incluso nosotros la semana pasada tuvimos una reunión invitamos a los compañeros para que se involucren también en el tema de la sociabilización y construcción de la política el campo todavía está abierto como Coprede incluso nosotros tenemos contratado un consultor específico reconocido de sociedad civil quien nos está elaborando el proyecto y la base para que pueda reunir todos los insumos que de manera conjunta debemos elaborar Estado y sociedad civil en cuanto a lo que incluye la política de momento no se está incluyendo el tema de la reparación pero está abierta para que se pueda discutir y analizar en el seno de la construcción de la misma pero sí incluye lo que es el tema del análisis de los patrones de ataques de riesgo que sufren en las actividades los defensores y defensoras de derechos humanos incluso hay una mesa de trabajo técnico que se está reuniendo cada 15 días para ir analizando esos patrones que se llevan a cabo en cuanto a lo que es la aplicación de la consulta del convenio 169 que mencionaban con anterioridad pues ya en Guatemala se está haciendo lamentablemente puede hacer al revés pero la alta corte la corte de constitucionalidad ha emitido determinadas sentencias para que se trate de reencauzar ese procedimiento hoy es un tema que se está discutiendo en el seno interno de Guatemala y se están tratando de hacer las consultas internas para que se puedan llevar a cabo como dato interesante nosotros podemos decir de que sólo en la presente administración en los últimos cuatro años el gobierno es el que más bajo índice de autorizaciones de exploración y explotación minera tiene se han aprobado muy mínimas en la actual administración de acuerdo a los datos del Ministerio de Energía y Minas y con respecto a la prisión preventiva claro estamos ya lo manifesté anteriormente es algo que reitero se debe de analizar discutir para varios sectores es un tema muy complicado bastante complicado el abuso de prisión preventiva no es un tema de ideología es un tema de un derecho humano y eso es donde tenemos que partir gracias bueno muy bien vamos a dar por concluida esta audiencia indicando de manera muy particular para finalizar hay procesos de reparación en materia en esta materia existe solo no para que den respuesta sino como una interrogante para para cerrar atendiendo el objetivo de la audiencia es los procesos de reparación frente a una particular situación de los derechos de los defensores de derechos humanos y particularmente defensores de la tierra y del territorio creo que ese es el el punto central de cómo nuestros países para hacer valer hacer efectivo el derecho a defender derechos debe tener esta visión de integralidad en materia de la protección de sus derechos muchísimas gracias por la información recibida por la oportunidad de este intercambio de información que le permite a la comisión tener un contexto muy amplio y ahondar en nuestras reflexiones muchísimas gracias y damos por concluida esta audiencia gracias